... Hola gente, que tal como están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Mega Man X Y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar los dos voces que... Que no me acuerdo cuál era el nombre y que ustedes saben que cuando me pasa tal día para grabar y luego se me olvida Si, me suele pasar, pero... Pero bueno, ya la costumbre Si, ya está Natalio Así que bueno, para aguantarles que hoy vamos a jugar este juego Y espero que les guste estos nuevos niveles Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Gus de Plains Mabelon Plains Christian Game Plains Alejandro Fuentes Gabriel Keik Rubén Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Tony Secreto creo que ya lo dije Si, si Aquí me falta Al Jordi también Al Barichino Al Barichino Muchos celos para Barichino Y también para Héctor Luis García Y también para Isbeli García Así que Para no rellenar tanto Vamos a empezar Y espero Que sea un poquito larguísimo Bueno, no tanto Pero Voy a hacer todo lo posible Para que dure un poquito más Estos capítulos Y si Bueno, como decía Que lamentablemente Vamos a tener que soportar con A no estar con cero Pero bueno O sea A mí A mí me afectó Sin tener acero Quiero que reviva Por favor No En serio Me tenía que pasar A ver we Tienes que revisar A ver si voy bien Ah, sí, sí, sí Tengo Ya Ya Por favor Es que tengo que tener Todo bien rellenado Pero Pero por favor Por favor Por favor Ya Hazlo bien Por favor Ya Estos murciélagos Si como que Que molesten demasiado No No Tenía que ser bruta De nuevo Ya Perfecto Eh Cierto Va Tienes que ser 6 Por verdad Bien Al fin Ay Me olvida Ay, verdad Que tenía otro 6 ¿Verdad? Que se me olvida Tengo que saber respaldar Bueno Les quería comentarles Que Si estuve con esos problemas De que no respaldaba La Eh El 6 Y luego como que Como que se me olvida Cuál es Y después cargar ¿En serio? Ah, ya Perfecto A ver Pago de nuevo Parece que este tiene vida No Parece que no Pero a ver Voy a Voy a Voy a intentarlo A ver si Si de verdad Lo he dado o no Porque Por lo que yo He entendido Es que Solamente por el Por el armadillo De ese boss Se podía Ah, entonces Significa que en este No se puede Ok, ya Hay que tener Mucho cuidado No Uh Ah, que cayó Cuidado Uy Pero en serio Ay Cuidado Ya Otro por aquí Mejor No Oh Dale Bien Ah, ok Ya Ok, ok, ok A ver Aquí Uy Ya se A ver A ver Si es Ese El ching Penguin Si no me equivoco Si A ver Yo ¿Cuál era su debilidad? El fuego Ahí está El fuego Ya El fuego Ya No Por favor No No Ahí está Vamos 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 Por favor Por favor Si Vamos Bien Fin Ya Perfecto Es un Giyazo Un Giyazo Para Mega Man En serio Así que Un Giyazo A ver A ver Tienes que usarla No tengo de otra A ver Ok Ya A ver Cuidado Uy Cuidado No ¿Qué pasó? Pero Pero sale Uy Ay Uy Buena 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 Perfecto Perfecto Uy Cuidado Vamos Dale 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 Bien Si me gusta Bien Ok Ok Ustedes saben Lo que hay que hacer Aquí Si Chuta No O sea Eso Eso fue un mal cálculo Pucha A ver De nuevo Ya Ahora Si A ver Va Lo que hay que hacer Ahora Es Farmear Ahora Si Eso es lo que hay que hacer No En serio Oh Buena Una vida Buena Así se hace Eso Y yo Y yo Siempre Digo Hay que Farmear Porque si no Farmeamos Así nos va a pasar Nuestro Fail Uh Buena 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 Otra vida A ver Ahora Buena Así que Así que Hay que tomar Las cosas Con calma Porque no Puedo decir Ah Que hay que hacerlo Rápido No Pues no Están así Hay que ir Siempre Con calma En serio Siempre Con calma Nada Darnos apresura Pero Así Al menos Con el torneo secreto Bueno Se Logro Avanzar Con este Juego Se Logro A ver Cuanto Me queda Uh Buena Ya Entonces Vamos a avanzar Un poquito Ahí Cuidado Vamos Ahí Está Aquí De a Poco Uh Uy Serio Ya Aquí Guardar Poco Después Ahí No 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 Aguanta No Aguanta Bien Al fin Pero Uy Pero En serio Como tanto Ya Guarda Por Por favor No Y ahora Aquí Ah Ya 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 Perfecto Con este Ah No A ver A ver A ver A ver No Espérate 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 No era ese ¿Cuál era el arma? Era este Creo Ah si El spark Este No A ver No 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 Espérate Espérate Ah Así Uh Cuidado Uh Calma No Calma Calma Voy a tener que hacerlo Ya Tengo ya otra Ya Ahora si Llámale No Ya Ahí ya Ahí está Bien Cuidado Aguanta No No Ay Pero Pero Calma 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 Perfecto Ay No Voy a tener que hacer save En serio Ya Ahí está Bien Bien Uy No Pero Ya Ay Ya 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 ni me acuerdo Uy En serio Ya ni me acuerdo Cuál era La debilidad Uy Si Es que A ver Es que Antes yo me acordaba Que no Bueno Creo que debió ser antes Pero Tengo Tengo pésima La memoria Si La tengo Pésima A ver Si Yo creo que debe ser este Pero si no puedo No importa Ay Ahí Bien No Pero Cuidado No Ah Ni siquiera Le ha chutto Por favor Ya Me cae la última Por favor Vamos Si Lo hicimos Ah Y ahora Que A ver Seguía Ok Uh Ok Ya Uh Hay que tener cuidado Ahora Vamos Rellenando Vamos Rellenando Uy Vamos Farmeando Vamos Farmeando Bien Nada mal Si O sea Hay que Farmear Eso es lo importante Ya Ya Bien Buena 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 Me la mande Me la mande Así que Vamos Farmear Ahora Aunque Me demore Un poco Aquí Ay En serio Bien Vamos Recuperando La que Bien Ahí Un poco Más Un poco Más Uy En serio Como Que Me Ticando Plano No Por Favor Me Ticando Plano Por Favor Saya Por Favor Ay Y Si De Casualdad Se Preguntan Quien Le Hacían Ahí En El Chat Bueno Si Soy Yo Pero Pero Lo Que Pasa Es Que Si Estoy Con Ese Nombre Porque Estoy En Mi Celular No Por Eso Por Eso Estoy Con Esa Cuenta De Verdad Pero No Es Es Para Que Porque He Visto Que Cuando Subo Los Estrenos El Nombre Se Ve En Amarillo Para Que No Se Vea Tan Así Entonces Por Eso Ya Como Que Decidí Hacer Otra Cuenta Para Que Pudieran Verme Igual Pero Sabiendo Que Soy Yo Así Que Eso Porque Bueno Yo Me Di Cuenta Ese Detalle Entonces Bueno Tenía Que Aclarar El Tema Por Si Entonces No puedo Quedar Sin Aclarar Y Claro Y Lo Importante Es Que As Que Pueden Disfrutar Del Juego Porque Ya Nos Queda Poquito Osea Por Lo Que Veo De Lo Que Queda Osea Si Va A Quedar Poco Super Poco Va Quedar Entonces Eso Y Y También Le Debemos Al Javier Carvache Que Bueno Que En Un Directo De Twitch Me Comentó Que Que Tenía Que Farmear Antes Contra El Jefe Si Creo Que Ahora Ya Me Estoy Animando A Hacerlo Porque Antes No Lo Tomaba En Cuenta Y Y Entonces Ahora Si Ya Hay Que Hacerlo Bien No Puedo Fallar Ahora Así Que Gracias Al Javier Carvache Por 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 Decirlo Porque Igual Se Se Agradece Igual Se Agradece Porque El Que Si Nos Daba Más La Guía Era El El Gabriel El Ambos Gabrieles El Gabriel Kake Y El Gabriel Campos Y También El Tony Secreto Que Tony Secreto Que También Se La Sabe Bueno Ustedes Saben Que Ahí Me Estuvo Comentando Los Videos Ahí Que 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 Si Entonces A veces Me Quedo Corto Sin Hablar Si Yo Reconozco Que Tengo Ese Problema Pero Me Quedo Corto Porque Cuando Intento Hacer Algo Al Jugar No Me Pasa De Verdad No Es Culpa Mía Es Culpa Del Juego Cada Vez No Me Deja Hablar No Cuidado 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 Ah no, no se puede ya Vamos a guardar aquí Ya, perfecto Aunque nos toca ahora Guarda, guarda Tengo que guardar igual porque si no No Hay que guardar Ya Ah, es verdad Se me olvidó No Ah Si Una F Oye, en serio Como que siento como que lo estoy alargando mucho Verdad Tengo que dividir esto Y no lo estaba haciendo Bueno Aquí lo vamos a dejar gente Bueno, para que Para que el próximo capítulo Podamos seguir con el juego Y terminarlo Y así Para que puedan disfrutar de este lindo contenido Así que Muchas gracias Y se me cuidan gente Besitos Niap para todos Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!